Aunque se camufla bien entre la soledad y cantos en Bantú Sigo esperando a que se me revelen los misterios del Perú Aunque se camufla bien entre la soledad y cantos en Bantú Sigo esperando a que se me revelen los misterios del Perú Embarqué en el mar angoleño Sin querer me vendió un perro portugués Aunque se camufla bien entre la soledad y cantos en Bantú Sigo esperando a que se me revelen los misterios del Perú Oh 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 Habrá tenido que ver con querer pintar esa pared Haz tu vida y el Señor de los milagros mira Nada se te escapará Haz tu vida y el Señor de los milagros mira Nada se te escapará